Buenos días, estamos aquí reunidos referente a la convocatoria de trabajo de la Comisión de Edilicia de Patrimonio y Presupuestos, hoy miércoles 24 de julio del 2024, siendo las 9.50 horas, en el lugar que ocupa la sala de cabildo Plasta Atra del Palacio Municipal. Aquí, gracias compañeras por asistir. Voy a dar lectura al orden del día. Como primer punto tenemos lista de asistencia y declaración del coro legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, puntos firmados a esta Comisión de Edilicia. Cuartos, asuntos generales y quinto, clausura. La lista de asistencia se encuentran presentes la maestra Nelly Yadiza López Mardueño. Presente. La ciudadana Imelda Gómez Macero. Presente. Ciudadana María del Carmen Mata Madrigal. Presente. La maestra Aydit Arreola López. Presente. La doctora Marta Griselda Chávez Aguilar. Ella nos menciona que andan actividades propias de su comisión, por lo cual le pido compañeras que si estamos a favor de justificar su inasistencia, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Y la de la voz, Miriam Luján Espinosa, presidenta de la Comisión de Edilicia. Presente. Pasé a omitir la aprobación del orden del día. Están a favor de la aprobación del orden del día manifestarlo levantando su mano. Gracias. Por lo cual declaramos que sí existe por un regalo, debido a que estamos presentes, cinco de las seis regidoras que integramos esta comisión. Segundo punto, lectura y aprobación del acta anterior, la cual ya obra en su poder de manera digital, por lo cual se están a favor de la aprobación de la misma manifestarlo levantando su mano. Gracias. Tercero, puntos turmados a esta comisión. Hasta el momento no tenemos ningún punto turmado, por lo cual pasamos al cuarto, que son asuntos generales. ¿Alguien gusta mencionar algo? Sí, muy bien. Gracias. Al quinto, que sería la clausura, por lo cual le pido por favor de la Comisión de Edilicia. Lo anterior con fundamento a los artículos veintisiete, párrafos sexto, cuarenta y nueve, fracción tercera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, y los artículos treinta y seis y treinta y nueve del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de Adilán de Navarro, Jalisco, hoy miércoles veinticuatro de julio del dos mil veinticuatro, damos por clausurada nuestra reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Patrimonio y Presupuestos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.